Un otoño de hace diez años Una noche, un domingo más Yo ya no esperaba nada Y me viniste a rescatar En la seda de tu tibia piel me abrigué Besando cada rincón subí Rendido a encadenarme a tu corazón Lunar por lunar Ciego te bebí Embriagándome en tu alcohol El viejo reloj Nos vio amanecer Rehaciendo el amor En la seda de tu corazón En la seda de tu corazón Un otoño de hace diez años En la seda de tu corazón En la seda de tu corazón En la seda de tu corazón Gracias.